... Buenos días, doña Nuria, siéntese si está amable. Es usted, doña Nuria Riera. Sí. Los datos de identidad son correctos, los que constan en la tarjeta. ¿Ha estado usted alguna vez procesada o investigada en alguna causa penal? No, nunca. ¿Tiene algún vínculo o alguna relación con cualquiera de los acusados? No. Ya sabe que está obligada a decir la verdad porque declara como testigo y, si no lo hace, puede incurrir en un delito de falso testimonio. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Bien, ahora, por favor, responda a las preguntas que le va a formular el señor Pina, que en defensa de los señores Sánchez y Turul le propone como testigo. Con su venia, excelentísimo señor. Buen día. Buen día. ¿Puede usted indicar al tribunal cuál es su profesión, por favor? Ah, estoy jubilada. Bien. El día 1 de octubre del año 2017 usted acudió a algún centro de votación y, en caso afirmativo, ¿en qué población? Fui a votar en el colegio Estel de Vic. De Vic. ¿Es donde usted vota habitualmente? Sí, sí, siempre en todos los comicios. ¿A qué hora llegó usted al centro electoral aproximadamente? Como a las seis y cuarto de la mañana. ¿El colegio electoral estaba abierto? ¿Había estado abierto con anterioridad el fin de semana o estaba cerrado? No, estaba abierto y había gente que había estado allí durante el fin de semana. ¿Usted en las horas previas, la noche anterior, estuvo también en el centro o no? No, no, no. ¿Y cuando usted permaneció en el colegio electoral desde esta hora a la que llegó hasta qué hora? Sí, estuve hasta las siete de la tarde porque aquel colegio se cerró a las siete. A las siete de la tarde. ¿Durante la jornada electoral se congregó a votar mucha gente? Mucha gente. Ya cuando llegué yo había quizás unas trescientas personas y a lo largo del día, como es un colegio grande, con cuatro mesas y muchos electores, se fue acumulando mucha gente que se quedó allí. Cuando estamos hablando de mucha gente, ¿estamos hablando de cientos o de miles de personas? No, cientos o quizás sí que en algún momento llegaron a mil o… ¿Y era durante toda la jornada más o menos homogéneo que hubiera gente? Sí, sí, sí. ¿No hubo momentos en los que no hubiera prácticamente algún momento? No, a partir de las seis de la tarde ya sí que había poca gente y es cuando se decidió cerrar porque había mucha participación, nos daba miedo de que viniera la policía, se llevara las urnas y se cerró. Bien. ¿Hizo acto de presencia la policía? No. No hizo acto de presencia ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil en ningún momento. ¿Y hubo algún acto de violencia entre ciudadanos que pudieran venir allí a increparles a ustedes? No. ¿Hubo nada? Hubo una anécdota solo que a las seis de la tarde vino un chico joven con una bandera española puesta así a los hombros y, bueno, dio unas vueltas en el colegio, al final fue a una mesa y votó y nada, no pasó nada ni nadie dijo nada. Nadie, nadie le increpó. No, le increpó ni él a nosotros y nosotros a él nada. Muy bien, pues no hay más preguntas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. El ministro de Fiscal. Con la venia, excelentísimo señor. Usted dice que llegó al colegio sobre las seis de la mañana. Sí. Sí. ¿Sabe cómo llegaron las urnas? ¿Quién las introdujo? Bueno, yo las introdujo un chico, pero yo ya estaba dentro del colegio, o sea, como se descargaron no lo vi. No. Pero sí que un chico joven, una persona, las dejó allí y había las cuatro urnas que necesitábamos para las mesas. ¿Estaban los mozos cuando llegaron las urnas? No se lo puedo asegurar porque yo a las seis sí que los vi, pero claro, como ya no salí más, a las ocho cuando llegaron, no lo sé. Sé que había gente que interlocutaron con ellos y eso sí, pero no lo vi. Sí. ¿Intentaron los mozos acceder al colegio explicando que pretendían cumplir un auto de una juez? Creo que sí. ¿Se les permitió el paso? Era imposible, porque estaba toda la calle llena de gente, era imposible pasar. ¿Solicitaron refuerzos de arros o primos? Eso no lo sé. No lo sabe. ¿En el recuento final estuvo usted? ¿Sabe cómo salieron las urnas? No, yo me fui a las siete cuando se cerró el colegio y luego supongo que quedaron allí, pero no estuve yo ya, estaba muy cansada. Ninguna pregunta más, señoría. Muchas gracias. ¿La abogacía del Estado? Sí, con la venida, excelentísimo presidente. Buenos días. Buenos días. Mire, cuando usted dice que era imposible que pasaran los mozos de escuadra, cuando estos informan de que vienen a cumplir el auto del TSJ, en definitiva impedir la votación, las personas que estaban allí concentradas no les abren el paso. Es policía que viene a cumplir una orden judicial. No le abrieron el paso, no les dejaron pasar. Yo no se lo puedo decir porque estaba adentro, pero supongo que una pareja de mozos delante de tanta gente, no lo sé. Yo estaba adentro y no se lo puedo decir. Bien, pero no vio que pudieran acceder durante todo el día. Yo creo que no, porque había muchísima gente. A la hora de abrir el colegio quizá había más de mil personas porque había mucha afluencia de público. Era un colegio muy grande. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La Acción Popular te ha dado una pregunta. Con la venia de la Senatísima Sala. Mire, una cuestión. ¿Usted se pudo acercar a las mesas de votación cuando se estaba votando? Sí. Sí. ¿Y vio usted la documentación que tenían allí las personas que manejaban las votaciones? ¿Qué tenían? ¿Qué había? ¿Una urna? ¿Qué más cosas había? No, había tres personas. Te pedían el carnet de identidad. Comprobaban si habías votado o no. ¿Y lo comprobaban con unas listas, con un ordenador? ¿Cómo lo comprobaban? Sí, con mecanismos electrónicos. ¿Electrónicos? Sí. ¿Sí? ¿Ponía al ordenador alguna identificación de...? Es que no lo sé, yo no lo vi eso. ¿No lo vio? No. ¿Vio usted las mesas con las papeletas? Claro, sí. Sí. ¿Y qué ponían las mesas? ¿Ponía algún tipo de cartel o algo identificativo? No, las mesas no ponían nada. Había, como siempre, en todas las votaciones normales, como era esta, una mesa con papeletas y tú las cogías la que querías. Si ibas a la mesa de votar y votabas dentro de la urna, normal. ¿Las personas que estaban organizando aquello llevaban alguna identificación para saber quiénes eran? No, no, era autoorganizado. No había nadie que decidiera qué hacía. O sea, autoorganizado, quiere decir, se ponía el que quería allí, ¿no? Se autoorganizaron. Cuando llegamos a la mañana nos organizamos por tareas. O sea, que usted llegaba allí y podía ponerse a recoger los votos o ponerse a repartir papeletas, como fuera. A primeras horas de la mañana, luego ya no. Luego ya no, pero primera hora de la mañana sí lo organizaron entre ustedes y luego ya… Bueno, pues no hay más preguntas. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doña Nuria. Ahora le devuelven el DNI y se puede marchar. Muchas gracias por su testimonio. ¿Me puedo quedar en la sala? Espera un momentito. Todo que se puede quedar. Muchas gracias. A usted. Gracias.